¡Hola, hola! ¿Cómo están queridos Let's Playianenses? Habla Lizard y este es el Let's Play de Elegancia of Game Soul Reader 2 Con nuestro invitado especial que estaba en el video anterior ¿Quién será? Me pregunto ¿Quién será? Yo creo que se llama... empieza con L y termina con Link Oye, solamente yo De todas formas fue mejor tu intro en la de ahora que la del video pasado Mira a Raciel sin boquita Deja de quejarte por cosas tan triviales Yo creo que a Raciel le gusta el Metal ¿Estáis fijados cómo está hecha su cara? Yo creo que el Black Metal Pero a él le gusta el Green Metal Porque cuando está en el mundo espectral Todo está verde entonces Claro Bueno, creo que el Let's Play Pero ya no, como habíamos visto antes Siempre les narro lo que pasó en el capítulo anterior Abrimos todas las puertas, toda la luz Enfocamos todos Y ahora solamente nos falta dirigirnos Donde había un pequeño ojo Maldita sea, entra ahí No voy a buscar con objetos todavía Yo creo que está todo afectante porque por fin vaya el túnel de la luz Mira ahí estoy... Es como vaya a morir Pues Raciel está muerto Maldición No realmente Es como... Es como muerto Es como que perdí el sentido de que es morir y que es vivir Sí, exacto Sí, exacto Oh, 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 oh Parece que va a tener que morir sí o sí ¿Cómo no? Usa tu pegadora, hace que hirte Ah, es muy rápido Estoy muriendo Sí De hecho, mira, se activa la cedera Como se me va a ir la vida Pero tengo que activarla Así no me va a matar el ojo Da miedo como ve Cuidado con patapón Ah, rayos Eso estuvo muy cerca Sí Cuidado con el ojo Y se lo echa Da miedo Es como que empieza a cargar Sí, si te da el tiempo para... Apúrate, apúrate, agarra la botión Agarra la botión Ah, ya vino, vino Ah, ya vino, vino Ah Ah Y siguiá mirándolo, esa lo vuelta No, dj, no sacaste esta cosa Ahí es como Okay Da gusto la gusto escritura para que les voy a hacer spoiler pero igual lo voy a hacer después hay como lugares como con 5 ojos así que no es muy simpático y raciel avanza por su camino tiene muy buenos gráficos en todo caso este juego si o no aló bueno voy a ser el señor ninja que hay de ahora sí pero si te dije te dije esperar no escuché ustedes lo escucharon no te escucharon si no escuchaste como dijeron si no ya al fin ahora ponemos esto acá y ahora adquirirás un cuerpo humano y perdí porque te matan de una como digo yo siempre en los juegos siempre en los juegos se volvió algo de machanta alabado sea Kain se le echó ya quedan poder quedan Pero no!!! De hecho creamos un solo Artificial, ahora pudiér vivir ahí eternamente Igual me muero No, no te podí molir Ah, buen punto Y... hemos obtenido The Liebh River De laipo, ¿cachai? La delgada De laipo Vete, está hablando Te ayudaba a mantener tu Así armado, ya podía regresar a la fortaleza Y por fin utilizar el dispositivo de flujo temporal de Moebius Para perseguir mis propios fines Exacto, como dice Raziel Ahora nos dio un vida Excelente Y como dice Raziel, ahora te podemos ir A la fortaleza de Moebius Para usar el portal Y dirigirnos a una época Donde Raziel está buscando al legítimo vampiro Llano Saudron Sigamos Yo creo que Mantenerse en vida con esa cegadora Te mantendrá en una buena línea Para tu alimentación O sea, es dietética Claro, está Más con caloría Naty, fíjate que ilumina Bandevay Te ilumina Bandevay Mira, fíjate Está bien hecho eso Es toda una linterna ¿Quién necesita una linterna cuando voy a tener una Taller River? Claro, exactamente ¿Quién quiere una linterna cuando voy a tener una espada que absorbe almas? Que es al mismo tiempo ampolleta Y ahora también querido ledplayarnos Hemos liberado también las fraguas de la luz Y suena también distinto a la espadilla No gusta como suena, a pesar de que no la escuchas La escucharás cuando está el video Ah, verdad, el espíritu de la red O sea, a todos nos pasa eso Vaya de tu Es el espíritu guardián ¿No te ha pasado a ti? Salir a tu casa de la reja y ser un mono de la llave Para poder abrirlo Claro, de hecho pasa todo el día ¿Qué es lo que pasa? También me pasa Guardián del USB Que no deja ponerse Son más pesados Y tenés que derrotarlo Digo, también pasa esto Hay un cristal arriba de mi casa En la puerta Y tengo que... Achuntarle Tranquilador Oh Esto es como Zelda Y no se abrió Oh, error de tranquilador A lo mejor no es del tipo A lo mejor tenés que tener una morada No, no, eso es lo de luz que estaba muy lejos De la oscuridad No es el símbolo de luz No, no es el símbolo de luz Pero esos cristales Hay que iluminarlos A todos estos no me han fijado Pero realmente parece que sirve de linterna Parece que cuando estoy apuntando Se ilumina donde estoy apuntando Vida mía, a ver Lighting river El chico no recién se despierta Un temblor en la noche Depende de la cegadora Lo malo es que no puede caminar No, todavía no Si no sería un vil juego de disparo En todo caso Bueno, let's playanos Como ahora han visto Ya obtuvimos la segunda Y la tengo ahí con su nombre de vida La segunda cegadora El segundo poder para la cegadora Y ahora tenemos que dirigirnos Hacia La fortaleza de muebles Como le había comentado Yo estoy tratando de hacer Le hice las consultas A los dos se selló Ya la puerta ¿Puede ser que va a hablar aquí o no? No, no habla Yo ya le hice las consultas Si quieren que Verme avanzar hacia el lugar O que haga un avance rápido Ya que en el video Dos veces anterior a este Todo el video fue como avance Hasta acá nomás Esto es más partida Entonces Quería ver si querían decir Avance rápido O que saltara directamente al lugar ¿Dónde estaba? Creo que hay gente Que no sabe Cómo llegar rápido Exactamente Por eso yo no quiero Asaltarme el tema Oye Y hablando de eso ¿Dónde querés? Estoy Eso está ahí Eso está allá Ah De hecho Hasta Lisa No sabe Cuál es el camino más rápido Se me olvidó Eh Ahí sí Fue simpático Me cerró la puerta Me pregunto ¿Quién habrá sido? Fue Sigma Oye Kane Viaja Por el tiempo Exactamente De hecho Podríamos decir Que Kane Le cerró la puerta No Porque si fijáis Kane le dio Como una misión A Razer Prácticamente Que es como Ver Que ahora Se enterra Su pasado Bueno Y al tema Pero está todo preparado Por él Dificulosamente No Tienes que ver Qué pasa Están todos pensando Qué va a pasar Pero Pues si fijáis Hasta ahora Nadie sabe Si Kane es bueno Todavía o malo Si es parte Esta parte de Razer O no Claro Aquí se empieza Como a mí Me da la sensación De que Empieza a ser Como un poco Más bueno Porque Digamos Que él Estuvo Todo el tiempo Tratando De evitar Que pelearan Y tratar De calmar A Razer Que no le pegaran Algo así Pero tampoco Es común Y darle Una misión Pero igual Se entiende Como Que Kane Es mucho más Racional Que Raziel A pesar que Raziel Suena como Racional Pero Raziel es mucho Muy impulsivo Para eso Estamos Todos Lo que estuvimos haciendo Para abrir El templo Del agua No O sea Aquí es donde Empezamos Aquí está El templo Donde partió Raziel No O sea A ese lugar Todo está Inundado O tiene Tiene un lago Bueno Entonces O dejaron La lavadora Encendida O el refrigerador Abierto Entonces Queridos Let's playanos Aquí ya Llegamos Al templo En donde Tenemos que dirigirnos Donde empezamos Donde llegó Raziel En el portal Donde se encontró Con Moebius Por primera vez Para Abrir esa vuelta El tiempo Que también Tiene el mismo Crestal Encima Recuerden Que según Historia Esto Está pasando Al mismo tiempo Que el Que el Blood Omen Uno Estamos en la misma época Un humano Cain Aquí es un vampiro Joven Es un humano ¿Ah? Es un humano Si ¿No usamos una fortaleza Humana? Una espada Gigante Deberías usar Esa espada Y ponerle Mateo Ahora le debes ponerle Materias Claro Finishing Hey Falta un alma Es como Darle una lección Así como Sacáis la La river Y el tipo Dice Ah Todo porque tiene La river Nomás me puedes ganar Y usáis Esa espada Que el mismo Está usando Su propio merecido Con su propio chocolate Outlet Outlet Yo siempre pensé Que Cain Y Razer Deberían ser Invitados En En Soul Calibur Soul Calibur Sí Yo también Recuerdo Estos momentos Sí Yo lo he comentado Muchas veces Yo también Hay mucho Muchos personajes Por ejemplo Los de Final Fantasy Estos de los de Final Fantasy Nunca han sido Estados Para un juego Extra De adhesivo Exceptuando Claro Disidia Que viene siendo Final Fantasy Final Fantasy Yo creo que Suben La trasmajina No hay ningún Personaje Exo Claro Eso quiere decir Que No tienen Problemas de plata Porque no quieren Vender Derecho Nada de eso Es como exclusividad Total Al pasar el personaje Está ahí vendiendo Los derechos Del Para qué hablar De Sonic Está más bien Al lado Sonic Que es el problema Vale en todos En todos los juegos Es como Grato De hecho Está cumplido por ahí Ya se me equivoco Pero es que a Grato Se le está acabando La Para mí Es que se le está acabando De hecho El juego que se viene Del pasado No hay nada No Ya no hay nada Nuevo Y yo no sé El 3 Pero supongo Que ya termina Que acabo de hacer Me equivoqué Maldición Me fui por un lado Nada que ver Y ahora la aparición De estos grandotes Acá Oh No 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 Tidol 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 Dios ¿La toma avería? De hecho Si te fijas Ahí en el base Es verde Que en todo caso Eh ¿Carno? ¿La otra otra hay? ¿La mosó? No La mosó Ginger Ale Oh Aquí Cállate Que van a hablar O sea Silencio Jajaja 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 Ahora sí Jajaja 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 Muestra de Kane Aquí Rasiel Todo se decide Aquí No puedes comprender la magnitud El éxtasis y la tragedia de este momento Y debes hacerlo Si Dios goza de ser sacada de los escombros de su condenación Solo entiendo esto Kane Que Moebius y tú me hayáis empujado hasta este momento Solo significa que no puedo confiar en ninguno de los dos No sé quién está tirando de los hilos pero ya no importa Pues voy a cortarlos Desde ahora seguiré mi propio camino Si fuera así de simple Tu fatalismo resulta molesto Kane Y está profundamente arraigado Rasiel Debes comprender que nuestra presencia aquí no altera la historia Tú y yo nos encontramos aquí porque estamos obligados a ello Siempre nos hemos encontrado aquí La historia es inalterable Lanza una piedra a un río rápido Y la corriente fluirá y discurrirá sin más a su alrededor Como si el obstáculo nunca hubiera estado allí Tú y yo somos Guijarro Rasiel Y tenemos menos posibilidades aún de interrumpir la corriente temporal El transcurrir de la historia es demasiado fuerte Demasiado resistente Pero Entonces ¿Cómo se explica lo de Guillermo? El amado niño rey convertido en Tiano De mi juventud Presencié el ascenso al poder de Guillermo Y su transformación en la Némesis Que asoló un Osgoth Guarda las distancias que Años más tarde Hallé una oportunidad de volver atrás en la historia Sin saber que todo aquello había sido organizado venuciosamente por Moebius Gracias a mi sabiduría Aproveché la oportunidad para asesinar al joven rey antes de que asonara a Nosgoth Y así proporcioné el catalizador que Moebius necesitaba para empezar una guerra genocida contra nuestra raza De lo cierto no sigas Este acto temerario desenredó la bandeja de la historia La Némesis nunca fue tal Guillermo murió como un santo mártir Yo el asesino vampiro me convertí en el autor de la extinción de mi propia especie Y Moebius se aprovechó de todo Destruía a un tirano para crear a otro aún peor Pero, ¿cómo pudo ser así? ¿Cómo? Si la historia es inmutable La respuesta Está en esta habitación, Brasil Moebius nos instigó a Guillermo y a mí Pero primero hizo que ambos estuviésemos armados con la Segadora de Almas La Segadora es la clave Dos encarnaciones de la espada se encuentran en el tiempo y el espacio Una paradoja, una distorsión temporal capaz de hacer desgarlar a la historia Esta hechicería es sobra tuya Mía no, Rassiel Tuya No tienes motivos para temerme, Rassiel Tienes todos los ases Entonces, tal vez debería poner a prueba tu sinceridad Si lo que dices es cierto, deberías estar aterrorizado Podría matarte aquí y ahora Está se lo es cierto, Rassiel ¿Qué está pasando? Nos precipitamos hacia nuestro destino, Rassiel Lo que sientes es la puerta de la historia apresurándose a encontrarnos Aquí es donde chocan la historia y el destino Si de verdad crees en el libre albedrío, Rassiel Es el momento de demostrarlo Mátame ahora Y ambos nos convertiremos en peones de la historia Arrastrados a la cinta de un destino artificial Me ordenaron a subir el papel de la historia y el equilibrio de Nosgoth Mientras tu destino es ser su salvador Pero Moebius redibujó el mapa de mi destino y con él también el tuyo Esto es una cura Afróntalo, Rassiel Este momento no tiene por qué ser un final Sino un preludio No puedo Si puede, Rassiel Busca en tu interior y así será Pondrisa en un fuerte No, no, no Sin poder de modificar nuestros inevitables futuros Con 43, no 45 No, no, no Pobre Guillermo ¿Qué es esto? La historia Acuérdate de la paradoja, Rassiel Incluso ahora la corriente temporal se esfuerza por desviarse tras encontrar su viejo curso bloqueado por tu negativo destruirme Del futuro será la modelo para adaptarse a tu trascendental decisión Aquí es donde somos restablecidos, Rassiel Y reclamamos nuestros destinos deseados Que nada aún pueda asumir mi papel de guardián del equilibrio Y devolver los pilares a sus verdaderos herederos A los vampiros ¿Y este es el destino que me has instado a descubrir? No sé a qué jugáis Moebius y tú Pero me niego a ser vuestro peón A diferencia de ti Todavía reverencio los retardos de humanidad que he conseguido conservar No me utilizarás como instrumento de tus delirios mesiánicos Muy bien, Rassiel No te pediré que confíes en mí Ya descubrirás la verdad por ti mismo Humildes palabras para quien pretende enseñarme una lección a cada momento Entonces, continúa tu viaje y aprende tus propias lecciones, Rassiel Recuerda Moebius te trajo aquí, pero te marchas libre de trabas Un campeón de libre albedrío Y conquistador de falsas historias Te queda mucho por descubrir Si es que puedes afrontar la verdad y estás dispuesto a verla Ok, después de esta increíble escena Vemos que, como comentaba Kane Rassiel es el único ser en el mundo con el libre albedrío Con la opción de seleccionar y elegir lo que quiere para su vida Todo lo demás, todos los otros, todo ser humano Moebius, Rassiel, todos están Tienen que ser guiados por la rueda de la vida Su destino no lo ha hecho Rassiel es el único ser que está fuera de las taburas del tiempo Y en este momento es cuando realmente el tiempo se libera Y Rassiel, pudiendo haber matado a Kane Y según la historia tenía que ser así, no lo mató Realmente Rassiel es un chico afortunado Por tener libre albedrío Es que realmente Kane se lo ha preparado Porque como dijo Kane La historia fue hecha así Moebius hizo que mataran a todos los vampiros Y una vez que Kane volvió de su muerte como vampiro Y asumió la responsabilidad de ser uno de los protectores de los pilares Si Kane se destruía, los pilares eran restablecidos y quedan al poder de los humanos Pero al mismo tiempo la raza vampirica se extinguía Porque era el último vampiro Ya que Moebius aquí hizo una casa genocida de un vampiro Ya no había ninguno Entonces por eso estaba el destino Y siempre Moebius ha manipulado todo esto Pero bueno, vamos a seguir viendo después lo que va a pasar Bueno queridos desplayanos Disculpen Qué motivante la historia Y disculpen el video largo Pero siempre los videos con historia son así Y por lo general sobrevivir dos cosas han dado cuenta Es así Así que nos veremos en la siguiente parte En donde vamos a tener que ver donde nuestro chico Rassiel Va a ir hacia la cámara del tiempo Así que cuídense, nos vemos Chau 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 Chau